como están bueno estoy súper muy muy acompañada hoy día en este vídeo yo les conté hace poquitito que iba a ser una secuencia con cecilia de cuatro vídeos que se van a tratar de cómo vestir según el tipo de edad pero sabes que ese sí bueno cómo estás muy bien dan y tú muy bien y hoy todos los looks van a estar a cargo de jacinta tienda aquí les dejo un pequeño videíto de lo que se trata jacinta y yo creo que ustedes ya lo han visto en nuestra story no bueno también está ceci conmigo hoy te gusta jacinta me encanta maravillosa esa tienda de verdad y lo mejor que se puede comprar a través de la página web que es jacinta tienda.cl y también por también por el instagram que es jacinta tienda y no sólo eso también la vas a encontrar en santiago y concepción tienen prendas maravillosas de todos los gustos todos los estilos diseños colores guau de verdad sí y además todas nuestras modelos son de la academia positive models hola soy anny soy directora de la academia inclusiva terapéutica llamada positive models y nosotros nos enfocamos en poder a las mujeres de todas las edades de todos los tamaños corporales también y además tratamos de trabajar su autoestima para pulirlas como un diamante en bruto y bueno las dejo invitadas para que vean este vídeo que viene a continuación junto a nuestros modelos que son del rango de edad de 40 a 50 junto a jacinta tienda bueno quiero preguntarte ceci entonces qué crees tú que hay que fijarse en general para poder vestirnos según nuestra edad que crees tú yo creo que es esencial el autoconocimiento por eso es súper importante saber tu colorimetría tipo de cuerpo que diseños te gustan cuáles no conocer tu estilo siempre y también súper importante que vaya de acuerdo a tu personalidad no es cierto al clima a tu presupuesto también no es cierto anoten anoten y también tiene que ver con que te sientas cómoda que eso es lo más importante sí así que hoy vamos a comenzar con nuestras modelos porque se vienen los 40 a 50 así que si te sientas representado con esa edad toma nota ahora aquí estamos con el look número uno de lili ella tiene 42 años guapísima guapísima no y comenzamos con el look que es el de día ella está ahí con una polera tipo blusa de jacinta tienda y fíjate que los 40 años ya nos fijamos en la ropa que tiene mayor estructura fíjate la polera que ya está usando y también el pantalón que tiene una estructura así tipo palacio me encanta porque le hace una figura reloj de arena pero hace que se le marque la cintura al poner volumen en la parte de arriba y también en la parte inferior el color también el color también le queda muy bonito a ella y fíjate que a esta edad también jugamos mucho con los accesorios que son de mejor calidad y que se notan más a ella le queda muy bien no es cierto esa medalla 2 también y es como más de cadena como más de cadena que se están usando tiene tendencia entonces igual incorpora un poquitito es una mujer que ya se nota que se conoce ya conoce su cuerpo le gustan los accesorios se siente cómoda con ella misma está utilizando un botín que inclusive no es un taco tan alto ya nos bajamos un poquitito de los tacos y lo mejor que más me gusta es que tiene la mezcla de la cartera que es azul con el pantalón azul con la blusa morada que son colores análogos en el círculo cromático me encanta este look siento que representa muy bien a las mujeres de 40 a 50 y si te sientes representado en casa bueno anótalo ahí que nosotras te vamos a leer bueno en este look sé si podemos ver a una mujer elegante me encanta pero elegante muy moderna también sí que le da la modernidad y la elegancia este look se ve preciosa bueno primero está usando un pantalón flair negro pero si se fijan tiene un cortecito al lado entonces es un toque moderno pero sutil además la cartera tiene una estructura que en esta edad lo que se busca es elegancia cierto siempre siempre he dicho los vídeos que las carteras con estructura son mucho más elegantes cierto y bueno este es un look para trabajar tiene una blusita que es de jacinta tienda si se dan cuenta es precioso esa blusa está en muchos colores que ya vamos a ver acompañado del flair aparte los anteojos son más acá buscamos un poco más accesorio un poco más clásico en lo que son los anteojos pero son de acuerdo a su rostro ella sabe que le beneficia a su rostro a su tipo de cuerpo cierto pero también sé si los colores te das cuenta que son súper frescos cantan sí como colores pastel el rosa pero el pañuelo es súper sedoso la seda como que da una elegancia más suma a este look pero también los colores no son cualquier colores son colores muy vivos entonces las uñas amarillas entonces es un look clásico elegante pero moderno entretenido y eso es súper importante a esta edad otro detalle que me gusta que el pañuelo le da verticalidad y hace que se vea mucho más estilizada y la blusa también adentro hace de que se le vea más larga y las penas más largas y el efecto blanco y negro también hace efecto cintura que ese es otro plus y blanco y negro nunca fallan y de ahí el blanco y negro usarlo como una base e incorporar colores aquí tenemos el tercer look de lily que a mí me encanta el negro empodera de porcino y aquí estamos viendo un look que la estiliza mucho porque estamos con un look monocromático pero fíjense que a este dan nosotras sabe digo nosotras porque yo estoy en este rango etario nosotras sabemos mezclar texturas por eso aquí tenemos este pantalón de eco cuero con algodón y además con una chaqueta sin mangas de denis y que todo es de jacinta todo 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 y queda bastante bien el contraste con el rojo que el rojo tiene que ver con energía vitalidad y el empoderamiento que tenemos este año es cierto me encanta aparte los accesorios la cadena es bastante imponente tenemos cadena también en la cartera una cartera estructurada el taco también no es muy alto es uno no cierto cuando lo usarías tú dani por ejemplo para ir a un bar por ejemplo con unas amigas a comer algo no soy las tapas hasta para ir hasta como para ir a ver un concierto el negro así con esa pulsera con un estilo medio rock me encanta es como super audaz este look pero siempre manteniendo una elegancia y la elegancia siento que se le da la cadena la cartera y quién es exacto y en esta edad siempre se prefiere calidad versus cantidad bueno acá tenemos a caro que tiene 43 años nuestra modelo y este es el look número uno que es para el día super relajado muy comfy sí con zapatillas pero tienen un detalle porque siempre acá de 40 a 50 quieren verse elegante pero también con toques modernos por supuesto si se dan cuenta en las zapatillas igual tienen un poquito de altura se ve el tobillo ella se conoce bien muestra las partes más finitas también que son los tobillos y las muñecas y el color esa polera o camiseta de jacinta esta tienda le queda pero maravillosa porque sabe escoger su color sabe qué colorimetría tiene y ella es cálida por si se dan cuenta es otoño entonces esos colores le quedan pero preciosos la cartera también va también en los tonos de su paleta le quedan muy bien esa combinación me encanta porque es un look el cinturón con una hebilla como que todo está muy bien pensado y también como no tan grande pero bien sutil pero brilla bastante si incorporan ven siempre un poquitito de moda para hacer un look elegante pero siempre moderno y en este caso súper cómodo entretenido para salir no sé qué dirías tú un sábado por la familia yo me iría con la familia con zapatillas súper como en el caso que tengan niños a esta edad también o para ir al mall lo puedes usar para distintas actividades inclusive para salir a caminar qué dices tú te gustó aquí vamos con el look número 2 de caro para ir a trabajar es un look casual te gusta dani o está maravilloso no esa blusa de verdad y a esos colores y esa blusa es de jacinta tienda chicas y es una blusa que se ve muy bonita para ir a trabajar sobre todo al mezclarla con este pantalón de eco cuero de color crema que es un color que está muy en tendencia y que le da cierta rectitud a las piernas y también hace que se vea más cinturada al tener los vuelos arriba y también el pantalón abrir la parte de abajo lo está utilizando también con un taco medio de una sandalia en un color bien bonito en un color medio no cierto que va de la misma línea va en la misma línea y con la cartera estructurada roja con personalidad me encanta este look me encanta también el accesorio acuérdense que a esta edad los accesorios toman un protagonismo súper importante y me encanta y siempre calidad a ver sus cantidades como digo siempre en lo que es accesorios pero como se dan cuenta entonces pantalón recto sí que le da más la formalidad cartera más estructurada pero siempre con colores también que le levanten el look como lo está haciendo ahora y además la textura de eco cuero maravilloso está la blusa no y la blusa también de un poliéster que se ve de muy buena calidad acá tenemos el look número 3 de carolina ¿te gusta este look? me encanta aparte que ese color es maravilloso Jacinta atiende ese vestido me encanta sí bueno como vemos también preferimos acá prendas y telas de buena calidad buen corte o sea le queda increíble ese vestido pero igual incorporamos un cinturón para hacerle ahí entallarle más aún la cintura pero si se dan cuenta está todo demasiado bien pensado porque acá incorporamos una cartera de cadena pero es verde porque acá ya nos atrevemos un poco más a las combinaciones de colores jugamos mucho más entonces el verde es el complementario de este color así que se ve muy bien juegan súper bien los tonos me gusta mucho y otra cosa el zapato también como dijimos taco medio pero igual es altito es un botín calcetín negro que combina muy bien con el accesorio con la cadena que es esto dorado con el ojito los accesorios dorados según su colorimetría porque ella ya sabe qué colorimetría tiene sabe los cortes que le benefician y juega a ser audaz pero elegante porque es súper sobrio el vestido no muestra nada pero se ve súper femenino súper audaz y está perfecto como para esas noches que uno quiere ir a comer un restaurante con su pareja o con unas amigas en grupo como en varios grupos de parejas está pero perfecto un cumpleaños que te invitan yo creo que quedas como reina con el otro que me gusta que este color la hace ver mucho más jovial siempre pero de su edad espero que les haya gustado porque ustedes lo pidieron si es que sé si no paraban de pedirlo en los comentarios por favor un vídeo de 40 a 50 pero eso no es todo porque también se viene el próximo miércoles de 30 a 40 pero antes quiero agradecer por supuesto a jacinta tienda que incorporó todas esas prendas maravillosas preciosas y esos regalitos que le llegaron ahí a las modelos más hermosos los regalos y las modelos de donde son de la academia de positive models muchas gracias a todas las chicas que participan y a mí también de linda muchas gracias por ahí prestar un ratito sus modelos maravillosas y nada bueno hoy es decidí tu instagram es cecilia de pablo punto asesora de imagen para que me sigan y puedan también contratar los servicios por supuesto y se viene un workshop muy bueno con cecilia y también por supuesto síganme mi instagram personal que es de mate luna cc para que vean todas las historias en vivo y muchos más tips de asesoría de imagen y bueno entonces agienden ahí el próximo miércoles chao y y y